Pues así, a cámara lenta, tenía yo intenciones de viernes que cerramos semana y por cierto vaya semana, que vieran pues no sé esta costumbre que se ha creado de colocar en las librerías al revés, cabeza abajo, el libro del presidente del gobierno Tierra Firme. Una portada por cierto que aunque me consta que ya lo han comentado esta semana en este programa en el Mundo al Rojo es una portada plagiada, oh señor, qué cosa más extraña, ¿verdad? El que es incapaz de copiar nada, ¿verdad? Bueno, pues está copiada de una novela, una novela de aventuras del siglo XVII de Matilde Asensi. Ella es periodista, escritora y además es autora de su libro, no así como el presidente del gobierno que el otro día, el pasado lunes, firmaba, presentaba más bien, mejor dicho, el libro que firmaba, que no que escribiera, que no que escribiera porque él no ha escrito su libro y además ha plagiado, que digo yo que no tendrá asesores, le habrá venido fenomenal a Matilde Asensi, yo me alegro, pero de verdad, de verdad, entre toda la cantidad de asesores que nos cuesta un ujo de la cara, de verdad no tenía nadie, este hombre que le dijera, oye, que esto que se te ha ocurrido, que naturalmente lo de Tierra Firme claro que no se le ha ocurrido a él, a que se le haya ocurrido y de verdad que nadie le avisa, ya no voy a hacer valoraciones de cómo va el país, voy a hacer valoraciones de unos cerebros muy achicados, bueno, de unos cerebros muy achicados y de un dedazo que vaya, por Dios, vayamos al grueso de esta historia. El pasado lunes, presentación con 15 ministros arropando al presidente del Ejecutivo, al no escritor y al plagiador de portadas. ¿Quién presentaba? Jorge Javier Vázquez, efectivamente. Curioso, ¿verdad? No voy a entrar en disquisiciones sobre cómo fue esa presentación porque además no me incumbe, pero me llama la atención, me llama la atención el dedazo del señor Sánchez, que los dedos no le servirán para escribir, pero desde luego para hacer magia ya lo creo. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, no pensaba en contar con él en Telecinco ni de risa en la parrilla de 2024. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Ni de risa, ni con él, ni con la ya desaparecida fábrica de la tele. Qué curioso, ¿verdad? Al día siguiente, bueno, y para no mentir, que para mentiroso ya tenemos al presidente del gobierno, a lo mejor al día siguiente no fue. Déjenme pensar, quizá fue 48 horas más tarde. ¡Ay, caray! Pues de pronto llega a Telecinco, hace un comunicado y ete aquí que Jorge Javier Vázquez va a presentar Gran Hermano 2024. Ahí lo dejo. Con la misma ironía, que digo yo, ¿verdad? Que tendrá algo que ver con esa misma ironía, voy a referirme a las campanadas de Nochevieja. Por cierto, cada vez nos queda menos. ¿Quién va a presentar las campanadas en Televisión Española? ¿Lo saben? No, la señorita de Gartiburu, lamento decir, que este año tampoco dará las campanadas. Sí, han acertado, naturalmente. Ramón García y su capa, acompañados de la cantante Ana Mena y ¡tachán, tachán! Jenny, hermoso. Sí, sí, la misma que viste y calza. Esta persona que por mucho que fuera deportista, por muchas patadas que le diera al balón, por mucho que jugara en la selección española de fútbol femenino, por mucho que incluso ganara un mundial de fútbol femenino, no la conocían más que en su casa y a la hora de comer. ¿Por qué Jenny hermoso va a presentar las campanadas? ¿Tendrá algo que ver con la presentación del libro por parte de Jorge Javier Vázquez y el presidente del Ejecutivo? ¿Tendrá algo que ver, quizá, una llamada de la vicepresidenta del gobierno a Jenny hermoso para que le diera importancia al beso del macarra? Porque Rubiales es un macarra y es un grosero y es un patán. ¡Qué duda cabe! Pero quienes vimos el vídeo de la vergüenza sabemos perfectamente que detrás de esta presentación de campanadas hay otro dedazo. Y es el de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda, sí, quien naturalmente le hizo a Jenny hermoso cambiar de opinión porque resultaba mucho más lucrativo para todos. Pues nada, chicos, no hay nada como rendir pleitesía a los miembros de este gobierno. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es, sí, El Mundo al Rojo. Pedazo de programa que tenemos preparado para todos ustedes. Ni se muevan en las dos siguientes horas. Una, porque lo van a disfrutar. Dos, porque se van a enterar de cosas que naturalmente no van a conocer en ningún otro lugar. Y tres, porque, en fin, esto ya es una cuestión de resistencia. Esto es una cuestión de hacer piña. Y tenemos una piña fantástica para comentarles toda la actualidad de este viernes. Con nosotros, Roberto Centeno. Fernando Paz Vicente Belvis Manuel Bernalder Fernando Faneo y Luis Magán Bienvenidos a todos ellos y bienvenidos a todos ustedes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vaya semanita, ¿no? Sí, buenas noches, sí. Una semanita muy intensa. Una semana muy intensa. La verdad es que, aunque la actualidad, como siempre, viene cargado, pues para nosotros, nuestro foco informativo está en esa barbarie de la entrega de la Alcaldía de Pamplona a Bildu y esa amnistía son dos puntos fundamentales para este programa que vamos a analizar que vamos a analizar desde diferentes aristas y, por supuesto, muchos otros asuntos. Vamos con el primero. Esto es de traca, ¿eh? Vamos con la traca final del pacto encapuchado de Sánchez y Otegui. La amnistía para los etarras y el referéndum. Lo saben todos ustedes. Bildu ya ha conseguido el ayuntamiento de Pamplona, estaba en manos de los constitucionalistas de UPyN y ha sido relegado a los proetarras con el voto definitivo del PSOE. Vaya gentuza. Ha pedido Durango y el resto de plazas vascas que puedan ser fruto de otra moción de censura similar a la de Pamplona, pero esos no son los platos fuertes del pacto encapuchado, como le ha llamado Alberto Núñez Fijo, al acuerdo secreto entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. El verdadero premio al apoyo de los proetarras, a la investidura del líder socialista, es la extensión de la amnistía a los etarras y el referéndum nacionalista. A las señores, ¿quién quiere meter cuchara? Bueno, había... Hay una película mítica en la historia de la cinematografía que se llama Blood Runner, que hay una escena final que dice hemos visto el recorrido del mundo y hemos visto el espacio, el universo, y hemos visto cosas que no podría ni contar. Bueno, pues es lo que nos va a pasar con esta legislatura. Es decir, nada más hemos empezado a ver y a constatar lo que va a suceder durante la legislatura. Es decir, el pacto de desalojar a la alcaldesa de Pamplona, de UPN, está firmado desde junio por lo visto. Hay documentos que así lo avalan. Hay documentos, hay WhatsApp que están circulando ya también de justificación a los determinados militantes y cuadros del Partido Socialista. Y esto es el comienzo de un itinerario que está marcado por las necesidades del presidente Sánchez a su mandato de cuatro años que vamos a tener que aguantar. Bueno, ha comenzado Luis tan ingenioso como siempre con esa película de Blade Runner y con ese final que naturalmente hacemos nuestro pero ya que es viernes y utilizando la misma película yo voy a hablar de Amor. Tiene la banda sonora más maravillosa y deliciosa que he encontrado nunca One More Kiss para Blade Runner. Fernando. Pues yo siguiendo el hilo cinéfilo que estamos empleando se me viene a la cabeza la película de Acorralado en la que estoy viendo cosas que harían vomitar a una cabra. Estáis muy afortunados todos hoy o sea ¿lo teníais ya preparado? No, no, no pero bueno es fácil de traer a la colación más que nada con el periódico de hoy pues es fácilmente. No deja de ser lo de UPN vamos lo del PSOE de dejar lógicamente el gobierno a los bilduetarras es la consumación de la ignominia pero absolutamente entonces no deja de ser parte del cuaderno de bitácora que ya ha empezado y que ya desde el día 23 de julio de las elecciones ya lo tenía claro este señor el marchamo que iba a tomar toda la dirección política y social del país y no deja de ser un hecho más que lo que es difícil es que no tengamos las instituciones digo y le estamos viendo una cosa y constatando una cosa que estamos viendo que las instituciones que se supone que tenían que estar más fuertes ahora en este momento en el panorama que tenemos político pues estamos viendo que adolecen de esa fortaleza que deberían tener en cualquier estado de derecho que se viera una situación pero es que es más lo estamos viendo también en el Parlamento Europeo es decir que ha llegado tal la desfachatez del gobierno de este país que hasta incluso la ha transmitido al propio Parlamento Europeo María José el ridículo que ha hecho el tipo en la Eurocámara es de toma pan y moja yo creo que se ha vuelto loco no ya venía así probablemente que igual que existe un derecho supranacional pues que existe verdaderamente la vergüenza supranacional Spike que os salís hoy la verdad es que si recordar aunque es información sobradamente conocida por todos que Bildu nunca jamás ha condenado los asesinatos de ETA quiero recordar a Tomás Caballero en Navarra tampoco es que además se está diciendo que el alcalde propuesto por Bildu había condenado los atentados de ETA se trata de lavar la imagen diciendo no él ya lo condenó en el año 98 claro recordar pero curiosamente lo condenó cuando no era de Bildu o sea este hombre en su época que es un profesor de Castolas profesor me parece de arte condenó en su momento con un grupo de más profesores de Navarra condenó los atentados de ETA pero luego se afilió a Bildu y entonces le ha entrado una amnesia también curiosa porque debería ahora condenarlo nadie que es miembro de Bildu y además lo dramático que estamos viendo es el cambio del PSOE en Navarra en el ayuntamiento porque la moción de censura anterior que permitió este personaje que fuese alcalde el PSOE se alineó con UPN lo que pasa es que estaba en minoría fueron 14 UPN también tiene lo suyo 14 contra 13 y entonces salió este alcalde en su momento en el año 15 creo recordar pero ahora el PSOE se pasa al otro bando si el PSOE se hubiese mantenido la mayoría sería impresionante porque entre UPN el PP y el PSOE tienen 16 concejales 16 sobre 27 sería una mayoría aplastante podríamos decir de los constitucionalistas de Navarro pero el PSOE cada vez más es una secta de Pedro Sánchez y se ha desmarcado de lo que sería un partido nacional un partido dinástico de turno y se está convirtiendo en un partido totalmente echado al monte esto solamente no ha hecho más que empezar la entrega de Pampluna crispa a las calles y amenaza como ya se pueden imaginar con más mociones del PSOE y Bildo contra ayuntamientos de UPN Javier Esparza que bueno por cierto estaba el hombre realmente abatido ¿verdad? recuerdan en sus intervenciones bueno aseguró el pasado 27 de noviembre a la presidenta María Chivite que UPN le garantizaría aprobar los cambios fiscales para 2004 una mano tendida al acuerdo con la que Esparza ratificaba la prioridad de su partido por una política útil pese a haberse quedado por segunda vez consecutiva fuera del gobierno foral el ofrecimiento de Esparza se produjo cuando el PSOE de Pedro Sánchez y de Bildu cerraban la toma de Pamplona la moción contra la alcaldesa Cristina Ibarrola para ser sustituida por Joseba Asirón rompe todos los puentes políticos entre UPN y el PSN el partido socialista de Navarra pero además amenaza con una traumática fractura social que se visualizará el próximo 28 de diciembre día de los inocentes esto se lo cuento yo cuando partidarios de Ibarrola y Asirón se concentrarán en la icónica plaza del ayuntamiento de Pamplona tenemos desafortunadamente esa situación yo recientemente he estado en Pamplona por motivos profesionales una ciudad tremendamente acogedora bellísima se come maravillosamente bien y tuve la suerte de estar con la alcaldesa que me pareció no la conocía personalmente pero me pareció una persona muy eficaz y muy tenía una actitud de colaboración y de apertura liderando la ciudad muy importante no nos podemos imaginar no nos podemos imaginar lo que supone esto cuando hablabas tú de crispación la crispación ya está instalada en las calles está instalada en los hogares está instalada entre los amigos es decir el muro que levantó y en la Eurocámara nos han echado la culpa le han echado la culpa a él de trasladar la misma tensión pero a la Eurocámara al Parlamento Europeo sí no olvidemos no olvidemos hablando de la Eurocámara que el gobierno español es el único gobierno de los 27 que es de izquierda y de extrema izquierda que es decir no hay ningún gobierno hay un gobierno de izquierda que es el Partido Socialista en Portugal pero no tiene nada que ver con este gobierno es que esto no es socialismo esto es comunismo esto sí exactamente siempre se pensaba que iban el Partido Socialista iba a poder suavizar los postulados de Podemos y ha sido todo lo contrario que se lo ha llevado al extremo Podemos al Partido Socialista bueno en cualquier caso el muro que él dijo en sus declaraciones en el Parlamento en el Parlamento Español en la toma del comienzo de vamos la votación para su investidura lo dijo claramente él va a atachar o sea él ha creado y va a crear un muro y sostenerlo y lo justifica fundamentalmente en la aparición en la aparición y en Vox quiero decir que si Vox no existiera yo creo que el Partido Socialista lo inventaría para justificar esta serie de desmanes que está llevando a cabo que son absolutamente inconcebibles yo espero que los navarros como los españoles como los madrileños como todo el mundo reaccione dentro del marco del marco lógicamente democrático y estemos permanentemente llamando la atención de la situación que vivimos pero es que si no existiese Vox sería el PP yo creo siempre habría un motivo para decir que viene que viene la derecha si no franco claro se lo inventaría no no el PP le echaría la culpa al PP y todo lo que puede pasar pero el ejemplo que tú dabas de Portugal por ejemplo Portugal el gobierno está en funciones porque el presidente de la república ha convocado elecciones ante un caso de corrupción que ha habido con el ministro de Fomento y también parece que está involucrado aunque no está claro el jefe de gobierno le ha pedido que dimita y van a convocar elecciones y ahí va a ganar la derecha va a ganar el Partido Popular los socialdemócratas no el Partido Popular homologado sino los socialdemócratas portugueses que son como la UCD de allí de la época el centro el centro derecha va a ganar pues no nos vayamos del tema y yo sigo echando leña al fuego el pacto peso Bildu en Pamplona reconoce sí es absolutamente lamentable y hasta vergüenza me da verbalizarlo reconoce a Etarras como víctimas para promover una sociedad justa yo me quedo sin palabras y se la paso a Fernando Paz muy buenas noches hola muy buenas noches bárbaro bárbaro Fernando una auténtica una auténtica barbaridad efectivamente pero bueno ningún votante socialista puede llamarse a engaño a estas alturas esto estaba cantado viendo lo que lo que tenía que pasar si es solo la primera muestra de lo que nos espera una carrera de los chantajistas para sacar todo lo que puedan al chantajeado naturalmente si este le concede todo a Junts pues Bildu quiere lo suyo y no va a cejar en en ello lo suyo no es solo la alcaldía de Pamplona es mucho más y para comenzar es el reconocimiento de que los etarras fueron víctimas en su combate para promover una sociedad justa esto es lo que ha trascendido no se trata de que vayan a obtener parcelas de poder aquí o allá no no lo que se les entrega es el relato es decir la legitimidad nada menos que la legitimidad una legitimidad pues que le va a facultar para determinar quién es el bueno y quién es el malo en el futuro estamos hablando verdad Fernando hasta donde sé de una norma de una norma que salió adelante concretamente en 2019 en contra estaba UPIN también quiero recordar que el partido que el partido popular pero esta norma salió adelante no sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste bueno pues es en digamos es decir que aquí todo el mundo ha sido malo y que aquí todo el mundo ha sido bueno y por igual y que cada uno pues tenía sus legítimos objetivos por decirlo así y que fruto de esa situación se produjo un desencuentro en el cual bueno hubo actos de violencia lógicamente justificados por primero una situación de dictadura que es un discurso que se les ha facilitado ya desde hace muchos años como si la situación política legitimase el asesinato porque esto es lo que en definitiva nos están vendiendo y por lo tanto lo que se hace a partir de aquí es que es algo que se lleva haciendo ya en el País Vasco y en Navarra desde hace mucho tiempo es promover esa idea de que lo que hubo fue un conflicto no fue una banda terrorista asesina que mataba a los representantes del Estado a mil personas concretamente no, no es una cuestión puramente digamos de rebelión y así se plantea contra una situación objetiva de injusticia tal y como ellos de conflicto político ¿no? eso es como Cataluña estamos con conflictos políticos o sea el hecho de que los socialistas cayeran con un tiro en la nuca los concejales del Partido Popular la policía los ciudadanos desde cuando estaba efectiva el primer la primera primer asesinato de ETA creo que es de los años 60 ¿no? creo recordar una niña pequeña un bebé es así ¿verdad? bueno pues no han dejado de matar hasta C0,A0 y ahora resulta que son víctimas o sea que los asesinos son víctimas y además les pagamos ese es el relato o sea como ustedes saben además de tal ponemos la cama lo han pillado ¿verdad? es que eso es así y entonces es lo que se les entrega el relato y con el relato naturalmente la legitimidad es que se está legitimando a ETA no a Bildu que es monstruoso ya y que es ETA porque Bildu es parte de un entramado en el que ETA llevaba las riendas Bildu no es más que la versión política porque los crímenes ya no son rentables políticamente aquí no se ha producido ninguna conversión moral aquí no se ha producido ninguna caída del caballo camino de Damasco y de repente se han dado cuenta de que no es legítimo matar inocentes no, no aquí no se ha producido nada de esto aquí se ha producido la toma de conciencia política de que asesinar no es rentable y sobre todo a partir del surgimiento del terrorismo islámico a comienzos de este siglo que contamina la causa que defienden y ellos se han dado cuenta de ese hecho y como ya no es rentable políticamente asesinar han dejado de asesinar ahora lo que se les reconoce es la legitimidad de lo que hicieron antes y la legitimidad de lo que han hecho durante todo este tiempo y por supuesto pues como ha dicho hace escasamente Oscar Puente escaso tiempo Oscar Puente ayer mismo pues su reconversión en una especie pues de partido progresista que va a dictar repito que va a dictar los términos morales en el País Vasco en Navarra y en toda España repito y en toda España porque esto no es un problema solo de dos comunidades autónomas que sería enormemente grave esto es un problema que afecta a toda España e insisto es que lo que se les entrega es la legitimidad una legitimidad que les faculta para determinar quién es el bueno quién es el malo y ya sabemos cómo va a terminar este relato esta película ya la hemos visto es que estamos muy cinefilosos tú no lo sabes Fernando pero es que hoy estamos tremendamente estamos con Acorralado con Blade Runner esta película la hemos visto a lo mejor nosotros no pero nuestros mayores sí y esto pues termina como termina pues dibujando una historia de unos arrojados jóvenes vascos que luchaban contra la dictadura opresora y contra el Estado opresor español y que las víctimas hombre no se va a decir así pero se va a dar a entender que más o menos se lo merecían no haber estado allí y entonces bueno como para pervertir la realidad histórica práctica ya tienen porque llevamos más de 15 años con la ley de memoria histórica pues esto es solo su lógico colofón el lógico colofón de quienes se permiten a sí mismos se autoetorgan la posibilidad la facultad de determinar lo que está bien y lo que está mal y cómo tenemos que pensar los demás al respecto de eso lo que nos espera con ETA lo que nos espera con Bildu es nada menos que eso una absoluta perversión que termina por entregarles la legitimidad del relato Fernando Paz muchas gracias sencillamente es repugnante muchas gracias un saludo lo decía Luis anteriormente hablaba apuntaba un whatsapp que el partido socialista de Navarra envió a sus cargos para justificar el pacto con Bildu la dirección del partido de María Chivite envió concretamente el miércoles un whatsapp a todos sus dirigentes y afiliados para justificar el pacto con el partido de Otegi pacto que como saben ha provocado un verdadero terremoto en Navarra y cuya onda expansiva como no podría ser de otra manera pues se ha notado en todo el país vasco y en la política nacional en el mensaje a los suyos reconoce que es una decisión difícil y arriesgada pero añade que Pamplona necesitaba un cambio dice así lo votaron los ciudadanos y así lo acatamos tras alcanzar un acuerdo claro y contundente pero que manía tienen estos tíos continuamente por Dios bendito de cada decisión que ellos toman decir que esto lo ha elegido que está referendado por el pueblo esto es como el tema de Sánchez como que ha ganado las elecciones primero sabemos que no las ha ganado pero bueno esto ya tendríamos que hablar de pucharazo pero vayamos más eres un mentiroso que engañaste sobre un punto fundamental de la amnistía la gente que te votó está vomitando así que es mentira es mentira pero hay mucha gente yo creo que hay mucha gente que no vomita hay mucha gente por el motivo es decir Sánchez no es o sea te engañan te engañan y continúas sí claramente que afición al griego tienen incrustado en el ADN las personas que siguen ese tipo de ideología que lo decía antes de don Manuel que es que les aterra y solo pensar que no puede gobernar un partido como el Partido Socialista el que directamente venga la ultraderecha o venga el nazismo pero simplemente lo tenemos con la intervención que hizo el señor Sánchez maldita intervención que hizo en el Parlamento Europeo el otro día que le llamó nazi que es una de las cosas que pasa no sabe ni pronunciar tercer rights no no bueno ni siquiera sabe pronunciar ya no es problema de la pronunciación querida María José si es que el problema está en que es vivimos en auténtica ignominia continua entonces donde está el fin como es posible que tantos millones de personas hayan votado esta formación estoy seguro que muchos habrán retractado y de verdad que a raíz de donde dijo Diego y ahora digo Diego con lo de la amnistía evidentemente pero siguen siendo siete millones y medio de votos María José es que es que muchísima gente entonces yo creo que lo tienen incrustado en su propio ADN y haga lo que haga le van a dar el voto le van a dar el apoyo que necesite y de hecho está consiguiendo lo que él pensó y además está calculado es decir es una cosa que es que de verdad que es que es digna de estudio pero además de los estudios buenos estos que podamos de una mente tan sumamente no perturbada pero de que se le va la perturbada perturbada pero me refiero desde el punto de vista en la cuestión personal no me refiero en la cuestión digo como político es decir que que abra en esa cabeza que le haga reaccionar así o sea que nivel de ansiedad tendrá de gobernar que le conduzca a hacer este tipo de cosas que no lo haría ni con el presidente de la comunidad de su vecina antes de que se viviera en una comunidad yo te digo lo que hay en su cabeza la ambición total que siempre ha sido el parámetro que ha marcado su vida política es decir no podemos olvidar de donde sale de que le echan del partido socialista y vuelva al partido socialista Sánchez en ese sentido y se pone a recorrer España cuidado o sea como diciendo a mi no me tumba nadie Sánchez no es no surge por por así tal no 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 Sánchez es un producto de sus votantes y militantes de los votantes y militantes del partido socialista de la gente que le vota y esos todos ellos se justifican en que todo aquello que él representa lo justifican en el progresismo para el progresismo lo contrario lo contrario lo contrario al progresismo perdón pero eso ya no es socialismo bueno lo contrario al progresismo es la ultraderecha es el que todos somos fachas los jueces los policías los periodistas los no sé qué todos somos fachas salvo aquellos que son los progresistas progresismo para él es Cuba progresismo para él es Venezuela progresismo para él es Nicaragua de la que no se habla y es una auténtica dictadura comunista progresismo para él son la gentuza que empieza a gobernar Colombia o la que está intentando desviar las columnas de la democracia en Chile de democracia para él es Cristina Kirchner y toda la gente que ha salido afortunadamente rebotada la misma que se marcha se despide haciendo una peineta qué grandes ideales jamás que de pronto le felicita por las declaraciones que ha hecho en suelo iraní perdón en suelo israelí único dirigente en Europa este tipo está sostenido por millones de españoles y eso no lo podemos olvidar lo penoso es el nivel tan bajo político que da porque una persona que va al Parlamento Europeo y el discurso es una mentira absoluta está tratando en plan podríamos decir filigustero rastrero de decir aquí hay un peligro que es Vox se inventa el fantasma de Vox que está intentando cambiar las calles para ponerle los nombres será de políticos generales de Franco se lo está inventando y además eso me justifica lo que yo estoy haciendo en España y se lo dice a los alemanes le dice ojo porque os puede pasar a vosotros que venga alguien y que reivindique a Hitler o sea es un nivel podemos decir tan rastrero y tan bajo que es preocupante porque es el presidente ahora mismo rotatorio de la Unión Europea y una persona que va allí y además no es improvisado ese discurso estoy seguro que estaba preparado o sea y va a decir podemos decir es un mentecato absoluto desde el punto de vista político ¿cómo se le ocurre a alguien el decir un discurso de un nivel tan rastrero y tan bajo tenía que haber tenido una cierta podemos decir nivel pero lamentablemente no lo tiene es una esquizofrenia podemos decir política absoluta dicen un día y el día siguiente dicen ve y se quedan tan tranquilos el caso del ministro Oscar Puente justifica el acuerdo que hemos visto en Pamplona y este hombre no se da cuenta que UPN ganó en Pamplona y él en cambio en la moción en la investidura de Feijó le echó en cara que él había perdido la alcaldía de Valladolid habiéndola ganado o sea que lo suyo lo defiende y en cambio lo de Pamplona lo justifica yo creo que mentalmente y políticamente o sea la confusión es tan grande que un día van a dimitir me temo porque ya no saben lo que hacer van a acabar dimitiendo es mi esperanza porque están totalmente desnortados viste es como como UPN abandonó el abandonó el sesión del pleno ordinario y la verdad es que no se daba no se date cuenta que entregar entregar el gobierno de una comunidad como es Navarra con su historia y tal a los que ahora ya no llevan capucha pero antes hace unos años llevaban capucha y para gobernar una sociedad pues la verdad es que es lamentable pero no deja de ser que los que tenemos o sea algo estamos haciendo el resto mal cuando nos están devorando lo que en nuestro país teníamos conceptuado como democracia y como estado constitucional porque ya ni es estado constitucional ni es democracia es decir lo estamos viendo ya están avisando con las amenazas que ya no han empezado es decir y fíjese que llevamos veintitantos días o diecinueve días o veintitantos días de gobierno pero ya están empezando a amenazar a los solo eso que largo se me está haciendo por digo no 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 literal literal todavía no hemos pasado a la barra del año 2024 y queridos compañeros y ya están ya han amenazado al poder judicial han amenazado a los jueces han amenazado a fiscales han amenazado cuidadito cuidadito y ahora vamos y ahora vienen con la prensa ahora van a ir los de la prensa los periodistas también bueno claro sí sí pero bueno ahora es el siguiente paso pero esta película ya la hemos visto queridos compañeros ¿qué significa? Pablo Iglesias ha pasado ya una tercera fila en sexta división y porque se han devorado entre más Madrid y Podemos y se están devorando y lo que hay ahí pero ¿qué queda de ese partido socialista obrero español? de toda la vida que hemos conocido lo que ellos han querido queda lo que ellos quieren porque si no no lo hubieran votado que si no no lo hubieran votado es decir el 80% el 80% de sus cuadros de los supuestos 200.000 o no sé 80.000 militantes que tienen que son todos cuadros cuadros y cargos en toda España le siguen votando o sea que es decir tenemos lo que los socialistas quieren no lo que Sánchez desea Sánchez es el reflejo de los que le votan y los que le votan desafortunadamente son muchos millones de españoles y eso es lo que hay que combatir yo con respecto a lo de UPN que estabas contando a mí me parece que no tenemos que declinar la responsabilidad de cada uno en su nivel es decir no podemos abandonar las instituciones porque eso es lo que quiere eso es lo que ha querido el señor Maduro o sea que no podemos o sea ni lo que ha hecho UPN ni lo que hizo Vox claro exacto quiero decir yo evidentemente teníamos que tenía que haber estado celebrando la constitución porque es una constitución de todos todavía es decir no podemos declinar esas responsabilidades aparte de que salgamos a las calles que yo estoy totalmente de acuerdo que se hagan protestas masivas este domingo hay con vocatoria pero no podemos abandonar si le pagamos para que se queden además efectivamente y les pongan ante el espejo de la verdad les pongan ante el espejo de la verdad continuamente yo la verdad es que es un escenario yo desde luego si que considero que la única fórmula que tenemos es que ya que lo hemos hecho tan mal hasta ahora y no hemos sabido a lo mejor el resto de la sociedad el poder frenar este tipo de situación que ahora lleva como digo una velocidad de crucero pues la verdad es que vertiginosa lo único que confío es que llegue un momento en que sus propios hijos le devoren es decir que hay algún momento que como este tipo de personas tan supermente ansiosas carecen de otras cosas que a lo mejor no son previsibles para muchas es decir porque las consecuencias de lo que se está haciendo ahora mismo en España no las vamos a saber hasta dentro de 5 años es decir las consecuencias me refiero económicas perdona ya las estamos viviendo no no pero me refiero digo a las gordas las gordas don Luis las gordas me refiero a decir cuando las empresas es imposible yo creo que es imposible el equilibrio entre todos los grupos que lo apoyan imposible es un tema de lo absoluto pero don Manuel y ahora mismo fíjate Podemos Podemos se empieza a desmarcar y son 5 son 5 diputados pero yo me refiero a la deriva que tiene esta situación hacia lo económico es que date cuenta de una cosa que es importante es decir de todo lo que se va lo que acontece y lo que va a acontecer a partir de ahora si este gobierno se perdura en el ejecutivo en cuanto a la inversión bueno ahí hay un tema muy oscuro que son los fondos europeos la opacidad que hay bueno es que el día que salga eso el día que salga eso y que eso también por algún rato tendría que romper a lo mejor por ahí es donde Europa mete mano efectivamente no tanto por la situación política sino por la económica le están pidiendo a quien le ha dado el dinero y no lo dice no lo dice les voy a contar más cosas en esta línea que llevamos en el inicio del programa dedicado pues a una noticia pues que nos nos ha helado el corazón a todas las personas de bien que es bueno una nueva traición del partido socialista esa entrega de la alcaldía de Pamplona Bildu y ojo esto no ha hecho más que empezar les voy a contar alguna cosita del previsiblemente nuevo alcalde de Pamplona Joseba Asirón aplaudió el hombre que un etarra condenado por un asesinato en Pamplona fuese en las listas de Bildu este sería el titular pero déjenme porque yo tengo por aquí una transcripción de lo que el tipo dijo dice dijo en su momento en Navarra bueno el pasado 28 de mayo vamos cuando concurrieron hasta 44 etarras en las listas de Bildu dice dijo perdón en Navarra hay en torno a 900 personas en las listas y yo no sé evidentemente donde estaban estas personas hace 30 años pero sé donde están ahora y me gusta donde están defendió este tipo que es como decir yo es que cuando en 1492 yo es que no había nacido ya pero no desconozco que se descubrió América no aparte que no es un niño este alcalde tiene sus años o sea que debe tener memoria debe tener memoria bastante la indigencia intelectual no es patrimonio solo de las personas bajones de lo que pasó en el País Vasco y en toda España en esos años porque además ETA cuando mata es cuando ha muerto Franco cuando más mata es increíble hubo muchos crímenes durante la época de Franco pero cuando muere Franco es cuando se incrementan los atentados los secuestros y la situación se hace totalmente inaguantable y fue una consecuencia del 23 de febrero el 23 de febrero cuando se plantea el tema era por la situación de ETA que estaban matando a militares a políticos a personas civiles que se gustaban a empresarios jueces fiscales y llega un momento de que se plantea la solución descabellada de dar un golpe militar por parte de algunos de algunos generales pero aquí parece que ETA ha tenido un pasado podemos decir angelical y no es cierto no es cierto ha causado muchísimo daño muchísimas víctimas y que todavía estemos en manos discutiendo eso es increíble nos vamos a ir necesito que hagamos un alto en el camino señores vamos a retomar enseguida y además con el bloque dedicado a la celebrima amnistía estará además con nosotros Roberto Centeno despedimos este bloque con un titular Francia dice a las víctimas de ETA que la entrega de Yosu ternera está lejos no interesa en Moncloa el que fuera número uno detalló su ternera debería estar a estas alturas preparando las maletas en Francia para presentarse al juicio de la Audiencia Nacional por el atentado de 1987 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza les voy a recordar murieron 11 personas 5 de ellas niñas de 3 y 7 años no es asunto menor la Fiscalía le pide 2.354 años de cárcel sin embargo París no da luz verde a su entrega y el juicio está paralizado tremendo por favor ni se muevan les va a interesar y mucho uno de los asuntos que vamos a tratar les va a interesar todos pero el principio fundamental fundamentalmente ya verán una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol equivocada with Cadena